iglesia de dios somos adoradores invita a su gran conferencia israel reloj de dios con el pastor jovino guzmán batista el obispo mauro vargas y desde estados unidos exact chapiva el treinta de marzo de diez de la mañana a siete de la noche ven a la iglesia ministerios betel calle eric leonard egban esquina el sauce en las villas de arroyo hondo confirma tu asistencia en el 809-766-0758 israel reloj de dios la conferencia